En realidad creo que esto es una continuidad, es una continuidad de aunar trabajos que se han venido realizando desde el colectivo, ni una menos, desde la jefatura de gabinete de secretarios, también el MUMBAT tuvo algunas acciones, y bueno, en este caso sumando al IPAD como una institución abocada al arte en la ciudad de Tandil. Y bueno, la idea justamente tiene que ver con seguir afianzando y reforzando la reflexión sobre esta problemática que obviamente nos atraviesa a todos, y que tiene que ver con la violencia de género, y nos pareció que esta era una posibilidad no solo de darle continuidad a esa tarea, siempre lamentablemente vigente, sino que también de generar nuevos materiales para poder trabajar estas temáticas en otros espacios vinculados a la educación, vinculados a la biblioteca, vinculados a los centros de salud, o sea, poder tener otras formas pregnantes de trabajar porque la imagen es una propuesta muy pregnante y además reveladora para generar disparadores diferentes. En este caso, bueno, es el concurso fotográfico. A ver, ¿se requiere alguna temática específica o es absolutamente libre? No, nosotros... Dentro de ni una menos. No, por supuesto, nosotros lo que hacemos es junto con el reglamento acercar la ley para que todos aquellos que en realidad tienen ganas de indagar en los diferentes tipos de violencia puedan, no sé, ver cómo está pautada en la ley, ¿no? La violencia institucional, la violencia doméstica, la violencia laboral, en fin. Y después abordarlo desde sus propias miradas. Creo que la mirada del artista tiene que justamente despertar en cada una de las producciones un nuevo interrogante, ¿no? Para que nos sirva para seguir trabajando con el tema. Quienes quieran participar, quienes estén interesados en conseguir más información, ¿a partir de cuándo, cómo pueden hacerlo y la fecha en realidad en que se va a llevar a cabo? Bueno, en este momento ya lo pueden abordar dentro de lo que es el blog del museo, en la página y en el Facebook del museo va a estar el reglamento, tiene un link para descargarse este reglamento. Y bueno, la convocatoria de las producciones se va a realizar desde el 13 al 23 de octubre. Vamos a estar recibiendo los porfolios, las carpetas con el material. Y pasada esa fecha va a tener una semana el jurado para deliberar. Este jurado está integrado por Adrián Botella, por el Instituto del IPAD, después por Martín González, coordinador de la fotogalería del MUMBAT, y por Liliana Yanastasio. Y bueno, pasada esa instancia, por supuesto, este material también se va a exhibir en el MUMBAT a partir del 6 de noviembre. Gracias. Gracias. Gracias.